Si un conductor acumula 100 puntos en infracciones de tránsito, su licencia de conducir es suspendida por seis meses. Si llega a este mismo puntaje por segunda vez, la suspensión será de 12 meses. Pero si hay una tercera vez, la licencia es cancelada definitivamente. Sin embargo, existen mecanismos para disminuir los puntos negativos y evitar esta dura sanción. Una forma es la participación en las capacitaciones extraordinarias para conductores infractores al Reglamento Nacional de Tránsito. Somos la Generalitat de Transportes y Comunicación de la Libertad. Estamos trabajando de manera articulada con la Policía de Tránsito en relación a promover ante todos los conductores del Servicio de Transporte Público el conocer el tema de cómo pueden ellos perder o pueden ser sancionados por acumulación de puntos en su contra. En total se realizarán 10 jornadas extraordinarias en la región La Libertad para este 2018. La primera jornada será los días 26 y 27 de marzo. Hemos encontrado hasta el momento conductores que tienen, por ejemplo, 30 puntos firmes, 20 puntos, hasta 80 puntos en contra, de los cuales se ha tomado la medida de darles el conocimiento de que la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones, como Secretaría Técnica del Consejo Regional de Seguridad Vial, están brindando los cursos y las jornadas para conductores y fractores de manera gratuita y así poder reducir sus puntajes para que no logren llegar a los 100 puntos y pueden estar a efecto de una suspensión de licencia de conducir. En el Código de Tránsito, las infracciones que acumulan más puntos negativos son las consideradas muy graves, como no contar con SOAT, no contar con revisión técnica, manejar en estado de ebriedad y conducir sin licencia, entre otros. Estas omisiones a la norma implican multas que oscilan entre 50 y 70 puntos.